ubicados en el kilómetro 24 del eje carretero que se ocupa conduce hacia la zona oriental aquí en este sitio se le dicen el chahuite es donde hay pues curvas bastante pronunciadas y es una carretera embajada resulta que un furgón que venía de Puerto Cortés con rumbo hacia Nicaragua cargado de soya ha sufrido desperfectos mecánicos la maquinaria y esto pues el conductor por evitar una tragedia pues se tiró a un paredón así es Elmer Orlando Escoto Elmer Orlando Escoto Fiayos 30 años es el nombre del conductor de este furgón que quedó bajo el mismo al momento que hizo una maniobra se tiró a un paredón pero el furgón se vino hacia atrás él ya se había tirado por la destana pero esto fue en cuestión de segundos y le ha caído encima está a la espera que llegue una pesada grúa para levantar estas grandes toneladas ya que pues está volcado y abajo está el cuerpo de este ciudadano originario pues Urrutia, San Ignacio y residente en Puerto Cortés Elmer Orlando Escoto Fiayos ha fallecido en este accidente de tránsito licenciado licenciado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!